En la ciudad están haciendo un movimiento bien chilango y bien bonito. Un movimiento de gente de a pie, de bici, de metro y de pecero. Un movimiento diverso, que lucha con todo por el respeto a la diversidad. Algunos nacimos aquí, otros no. Todos tenemos pasados diferentes, pero nos une a nosotros el deseo de un futuro mejor para esta ciudad. Te invitamos a participar con nosotros, porque la ciudad ya está en movimiento. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano